Quiero party, pa' la calle Hoy se sale, todo se vale Quiero rumba, estoy soltero, sin detalle Estoy en ruta, hoy no hay nadie Quien me pare, hoy me voy pa' la calle Yo lo que quiero Fiesta, rumba, dinero Ahora hago lo que quiero Fiesta, rumba, dinero Estoy de party el año entero Fiesta, rumba, dinero Fiesta, fiesta, rumba, dinero Fiesta, fiesta, rumba, dinero Fiesta, andamos de party Hasta que amanezca los calles Rumba y fiesta La vida es bella, vengo de Quiqueya La cartera llena, no estamos en beca Las hermanas enteras gozando Hasta que amanezca Todo el mundo bailando Mano arriba, cita, disfrutando Pa' que lo sienta yo me voy pegando Pasito, tum, tum Perreando, perreando Gástica mala, cara de mala Loquita se pone cuando se cala La tengo flotando, volando con alas Sonrisa, colgate a cero, vibra mala Fiesta, rumba, dinero Ahora hago lo que quiero Fiesta, rumba, dinero Estoy de party el año entero Fiesta, rumba, dinero Fiesta, fiesta, rumba, dinero Fiesta, fiesta, rumba, dinero Andamos prendidos el día entero Fiesta yo no cojo lucha Ando rula y con una pelucha Una mamacita de esa que me gusta Y que la disco bailando se lucca Yo sé que la noche tú te la disfrutas Pégate pues que tenemos la luca Como te encanta y queda despeluca Sabes que el floruca se caduca Blondi, ah, eluciente República Dominicana y Colombia Zumba, eluciente Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Mano arriba, mano arriba Muchas gracias, muchas gracias Ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!